En este momento le voy a notificar la orden de captura número 002 emitida por el juzgado segundo con funciones de control de garantías ambulante de Antioquia por los siguientes delitos, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, artículo 365 del código penal y fabricación, tráfico o porte de armas, munición de uso restringido y de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos, artículo 366 del código penal. En este momento usted queda en calidad de captura. A poner en conocimiento los derechos que tiene usted como persona capturada, de conocer el hecho que se le atribuye y motivo de su captura y el funcionario que la ordenó, fue lo que le acabé de leer ahorita en la orden de captura 002 emitida por el juzgado segundo con funciones de control de garantías de Antioquia. El segundo derecho, indicar la persona a quien se deba comunicar su oprensión. En este momento usted ya me manifiesta a quien le pueda yo marcar o comunicarme con esa persona para comunicarle su captura. ¿Puedo ver la vuelta, por favor? ¿Puedo ver la vuelta? A las que un punto ¡Suscríbete! 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 Necesitamos evitarlo, pero... Mejor dicho. Urgente. Yo creo que el carro... ...donde vemos agarrar el carro, yo creo que... Comieron una bolsa... Ya está, pa... ¿Qué es? ¿Qué es el bipo? ¿El bipo es para hacer francotiro? ¿Qué es el bipo es para hacer francotiro? ¿Qué es el bipo es para hacer francotiro? ¿Qué es el bipo es para francotiro? ¿Qué es el bipo es para francotiro? ¿Qué es el bipo es para francotiro? Gracias. 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 Si va a sacar respuestas, ¿cierto? ESTE... ENTRABA ALGO ASIBLOS. ¿Son de fogueos? En ese momento capturado por el delito de tráfico, fabricación o corta de armas. Se trata de las presas militares. Derecho de indicar a la persona que se va a comunicar su ofrensión, derecho a guardar silencio y 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